Yo pienso que es por su versatilidad primero que nada, su rusticidad, es un perro muy rústico que no genera muchos problemas y es un perro muy sano, o sea no da tantos problemas como algunas otras razas sin entrar en detalles, pero es un perro rústico, versátil y muy sano. Definitivamente no, ahí tienes que pensar qué es lo que estás buscando, yo al menos en lo primero que me fijo que sean perros seguros, que no tengan mucho nervio, que no sean perros que se espanten fácilmente. Hay veces es complicado porque la raza en sí tienden a ser un poquito nerviosos, pero tienes que buscar lo que a ti te funcione. Yo he visto algunos cachorros ahorita en la actualidad que pueden salir bastante nerviosos y definitivamente a mí no me gusta y eso muchas veces puede ser o se debe a la genética que cruzan perros simplemente por bonitos, pero no tanto por lo funcional. Un particular simplemente quizás con que se en que no sea un perro muy nervioso, que sea un perro equilibrado y quizás con eso. Si yo fuera a comprar un perro, por decir así, que me fuera a Europa, yo buscaría un perro que me agrade primero que nada al ojo, que me guste su físico y también obviamente su tipo de papeles que trae o de dónde desciende ese perro y ya eso estoy hablando ya de un criador. Aquí en México, te comento, hay buenos criadores que tienen perros importados de Francia, de Bélgica y excelentes cachorros. Entonces, sí hay ahorita perros con unos pedigrees de miedo, o sea, excelentes pedigrees. Aunque muchas veces la gente dice, a mí no me interesa el pedigree. Bueno, quizás está bien su forma de pensar, pero es un tipo de garantía, es como si compras un carro sin factura. Sí, sí la hay, muchas veces puede radicar en tamaños, tallas, pesos y mucha gente dice que el francés está más hecho para el ring, para el ring francés. Yo creo que puede ser así porque son más rápidos, más intensos, pueden soportar más carga horaria, pero como a mí lo que me gusta son las líneas belgas que son más pesados, quizás a la hora de los obstáculos se quede un poquito más que el francés. A mí, en lo particular, o a mi clientela, lo que yo les vendo, eso es lo que buscan. A mí me gusta, yo estoy contento con lo que crío Marie, porque en primer lugar, yo le digo a la persona, en primer lugar, que sea equilibrado, que sea seguro, que pasen camiones, trailers, lo que sea, y no se nos asusten. Segundo, yo busco un perro que tú traigas un cachorro y lo vean en la calle y digan, guau, qué bonito perro, de entrada, aunque la raza quizás no es bonita, que digan, qué bonito perro. Y tercero, que cumplan con los requerimientos de ahorita, en la actualidad, yo veo un perro intenso, que muerda, que suelte a la orden, que no estén locos, eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo he tratado de criar. Perros bonitos, talla fuertes, colores llamativos, y todos los demás adjetivos calificativos que comentábamos o comenta la gente, que estén equilibrados, sanos, y que sirvan para el trabajo. En cualquier raza, nada más que, pues imagínate el belga, un perro inteligente, siempre dispuesto a trabajar, si no le metes chamba, pues él le está buscando qué hacer y con todo esto no metas, como te digo, disciplina ni nada, eso es lo que puede llegar, pero puede ser en cualquier raza. Yo estoy hablando del belga, pero puede ser cualquier otra raza también. Mira, de salud quizás no mucho, pero yo sí he visto algunos un poquito desequilibrados, desequilibrados, algunos de nervio y asustadizos, tímidos, miedosos, y algunos otros, yo sí los he visto que se pasan de tueste en cuanto al nivel de agresión, yo he visto y a mí me han caído varios que al rato ya no los pueden ni manejar, son perros que rayan un poquito quizás ya en lo violento. Y el perro creció siendo él el líder, él el jefe, al rato si ese perro quiere morder a otro perro, a un niño, o hasta a los mismos dueños porque no le metieron ningún tipo de disciplina, puede llegarse a dar. Muchísimas gracias Mari, más bien a ustedes, yo les quiero agradecer por esta visita, que siempre son bienvenidos aquí, Wolfs es su casa, ya lo saben, y pues seguimos a las órdenes. Si se perdió tu perro, usa nuestros espacios. Fundación Jackie Jr.